¿Quién es Inés y por qué sigue en tendencia en redes sociales? Desde el 14 de enero se popularizó el nombre Inés, aunque muchos desconocían que era por un diputado. Este fue el momento por el cual surgió el Voz Inés y que ha generado varios memes. Este video se ha reproducido en varias redes sociales. Varios pensaron que era algo similar a Alexa, pero en realidad se refería al diputado Inés Castillo. Inés Castillo es un diputado electo por el Distrito de Santa Rosa que lleva varias legislaturas. Llegó al Congreso en 2008 con el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y desde entonces se ha reelegido en el puesto. Entre 2000 y 2008 fue alcalde de Tazisco, Santa Rosa. Castillo logró su reelección con la UNE, pero por apoyar a la planilla de semilla para la Junta Directiva, fue expulsado por el partido político. Aunque no es conocido por muchos, hoy es uno de los más populares por el peculiar momento que protagonizó en la Junta Provisional de Debates. Si quieres conocer más detalles sobre esta nota, visita c502.com.